Muy buenas a todos yvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión nos traigo una serie de noticias de Guild Wars 2. Como podéis observar, os traigo el calendario de Guild Wars 2 de este verano, justo antes de la salida de la tercera expansión Esondragons. Publicaron hace un par de semanas una serie de posts donde nos hablaron que irían trayendo en estas sucesivas fechas nuevos eventos de bonificación, nuevos eventos para conseguir colecciones e incluso hablaron de un directo donde traerían nueva información sobre la tercera expansión. Bien, os vengo a hablar un poquito de estas fechas junto con el último parche que pusieron de contenido del pasado 25 de mayo. Bien, tras el parche de balanceo del 11 de mayo, las siguientes fechas interesantes han sido el 25 de mayo es decir, ayer, hoy estamos a día 26 de mayo, este vídeo cuando lo estoy grabando donde facilitaron o implementaron ya la primera semana de contenido de Mundo Viviente Temporada 2 volvieron a traer los capítulos de forma gratuita durante tiempo limitado para aquellos que no lo tengáis poder reclamarlo para completar el metalogro que nos facilitaría la obtención de un pase donde obtendremos una precursora de contenido de tercera expansión de Enzo's Drago y además una recompensa al completar todos estos mundos vivientes, incluido a Ice Blue Saga, nos recompensarían con un amuleto legendario. Ya está disponible desde ayer 25 de mayo estos metalogros, pero se irán desbloqueando a medida que pasen las semanas y faciliten los siguientes capítulos de Mundo Viviente. Pero la estructura de cómo se irán desarrollando estos metalogros lo hablaré un poquito más adelante en este mismo vídeo. Os voy a hablar muy rápidamente de las fechas interesantes, como podéis observar, que están por venir en este verano. Tenemos desde Maratón de Frastales a partir del 1 de junio, Eventos de Bonificación en Mundo Contra Mundo, tenemos también el Festival de Agonicidio, Tornos de PvP para aquellos que sois amantes de este modo de juego y la fecha muy interesante será el 13 de julio donde retomaremos un evento muy esperado por mucha gente que es el evento de la Marioneta Retorcida que no se ve desde hace muchos años cuando se estrenó Mundo Viviente Temporada 1. He de recalcar que estoy trabajando en un vídeo de lore que os pondrá un poco en situación de quién es Scarlet, qué es la Marioneta Retorcida y todo lo que ocurrió durante este Mundo Viviente Temporada 1. Además, esa fecha, ese mismo día, se implementará la armaría legendaria de la que traremos también otro vídeo y os explicaremos un poquito en qué consiste, ¿vale? Pero eso digamos que sería un evento muy, muy interesante. El 13 de julio, más Bonificación de Mundo Contra Mundo y el 27 de julio, donde Arenanet hará una retransmisión en directo que nos comentará ahí donde veremos un primer vistazo del contenido de la tercera expansión. Bien, como os he hablado anteriormente, este pasado 25 de mayo, ayer, Arenanet publicó finalmente la nota de parche donde empezaron o introdujeron los metalogros para conseguir el valorio legendario, ¿vale? Comenzaríamos por los logros de Mundo Viviente Temporada 2. En estas notas de actualización, además, se comentan, bueno, una serie de cambios que se hicieron a las diferentes clases a raíz del parche del pasado 11 de mayo, cambiando algunos daños, algunas profesiones... Os dejaré en la caja de descripción del vídeo esta misma nota de parche para que veáis estos cambios, ¿vale? Y comentaron lo que nos interesa, que es cómo funcionarían los eventos de Mundo Viviente Temporada 2. En este caso, como podemos leer aquí, comienza esta semana, 25 de mayo, los dos capítulos, los dos primeros capítulos de Mundo Viviente Temporada 2, a las puertas de Amagume y entre la maleza, ¿vale? Tenéis tiempo límite para reclamar, insisto, tenéis tiempo límite para reclamar estos capítulos, ¿vale? Hasta el 31 de mayo. Tenéis una semana a partir del día 25 para entrar y adquirirlos de forma gratuita. Sin embargo, los logros van a quedar permanentemente. Lo único que no va a ser permanente será la adquisición de forma gratuita de estos capítulos, ¿bien? En concreto comentan, bueno, también tenemos aquí que al parecer hay un nuevo evento en Ojo del Norte y poco más, ¿vale? Así que ahora vamos a comenzar por contaros cómo va a ser la estructura de estos metalógonos, ¿vale? Voy a enseñaros una parte del vídeo donde os muestro cómo se van a ir desarrollando y cómo se va a ir estructurando el evento en diferentes... el meta-evento en diferentes opciones, ¿bien? En esta ocasión, y nada más bloquearos en Guild Wars 2 con vuestro personaje, recibiréis dos correos donde Aranet nos informará del regreso de la historia del mundo viviente y un segundo correo donde nos facilitará mediante dos pergaminos la adquisición del capítulo 1 y el capítulo 2. En el caso de que ya poseáis estos capítulos, se desbloquearán de forma automática. Y en el caso de los que hayáis terminado o lo hayáis completado este mundo viviente, simplemente tendréis que acceder a la H en vuestro diario de historia, capítulo 1, y repetir este fragmento de historia. A partir de ahí, si pasamos a los logros, podemos encontrar una pestaña donde pone eventos de bonificación, regreso a las puertas de Maguma y entre las malezas, que corresponden a los títulos del capítulo 1 y 2 de Mundo Viviente Temporada 2. Situamos en este punto la serie de logros que debemos completar para completar el rango 1 del metalogro. Se pueden apreciar hasta 12 logros, que consiste principalmente en completar tres puntos del primer capítulo, tres puntos del segundo capítulo y algunas pequeñas acciones, como por ejemplo reconectar en el mapa, picar, talar... Tendremos diferentes recompensas asociadas al rango que completemos de estas recompensas. La última, el rango número 4, nos daría la posibilidad de elegir entre skins de armas de flota del pacto o bien monedas místicas. Lo siguiente nada más desbloquear los capítulos será movernos al mapa denominado Cima Seca, que se encuentra situado al oeste, cerca del corazón de Maguma. Se desarrollarán una serie de eventos que se irá subiendo de rango hasta el rango máximo. Es bastante sencillo, la verdad, es un evento bastante sencillito, es un mapa bastante sencillo, no tiene nada que ver con otros eventos como el S4 o similares. Una vez hemos llegado a Cima Seca, podemos observar que se encuentran diferentes eventos que se irán desarrollando por todo el mapa. La estructura de estos eventos será la siguiente. En un primer lugar, durante 40 minutos, se subirá de rango el mapa realizando estos eventos hasta que se llegue a nivel máximo. Transcurridos estos 40 minutos, se tendrá otros 20 minutos de tormenta, donde encontraremos los cofres que serán parte de la colección a completar para el metalogro. Tendremos que completar la recogida de cofres en dos zonas diferentes. Por un lado, tendremos que recoger 10 cofres en el Valle de las Promesas, que como veis corresponde a prácticamente la mitad del mapa, la mitad de la derecha. Y por otra parte, tendremos que completar otros 10 cofres, la recogida de otros 10 cofres del altiplano. Hay tres zonas donde podemos conseguir estos cofres. En oasis del altiplano, en el altiplano rocoso y en el altiplano arenoso. Tras esto, tendremos otro logro de cosechar hasta 50 materiales en este mapa, además de minar o talar. Existe una zona en este mapa, en la zona noroeste, justo en la esquina superior izquierda de oasis del altiplano, que es una muy buena zona donde poder cosechar diferentes productos y que nos ayudará a completar fácilmente este rojo. Simplemente hay que teletransportarse al punto de ruta Puente de Hiedras, donde será la opción más fácil para llegar a este punto que os estamos comentando. Cogeremos cualquier tipo de montura voladora o sin necesidades de voladora, si no la tenéis. Y ya veis, es una ruta muy, muy sencillita. Os recomiendo que si queréis sacarle una cierta, cierta, muy pequeña beneficio a estos logros, que llevéis herramientas de recolección de magia volátil. En mi caso, yo tengo herramientas de recolección de magia liberada, pero llevo un glifo de volatilidad, ¿vale? Porque así, bueno, pues mientras picáis, taláis o mináis, conseguiréis un poquito de magia volátil, que luego, pues, todo suma, ya sabéis. Pero no os penséis tampoco que vais a hacer rico, simplemente conseguiréis un pequeño beneficio. En el caso de los nodos de madera para talar o los nodos para minar, no hay una zona concreta donde encontréis gran cantidad de nodos juntos, como puede ser en el caso de la cosecha. Simplemente es por todo el mapa, ¿vale? Os recomiendo que vayáis moviéndoos sin parar porque se encuentran bastante fáciles. Ya sabéis que podéis utilizar el minimapa para ayudaros. A la hora de conseguir los cofres para completar las colecciones de la recolección de cofres de Valle de las Promesas o de Altiplano, os recomendaría encarecidamente que os descararéis e instalaréis la herramienta del taco, ya que tiene una ruta específica que os facilitará sin duda esta tarea. Hay que aclarar que es probable que en el taco os indique una localización donde existe un cofre, pero si no lo veis no os preocupéis, no está roto ni nada por el estilo. Simplemente es que todavía no ha salido, pero os recomiendo que manejáis un par de segundos o un tiempo ahí esperando que tarde o temprano saldrán, ¿vale? Hay que destacar que solamente es posible recolectar estos cofres en la fase de Tormenta de Arena. Ya sabéis, después de los 40 minutos en los que se va a subir a rango máximo el evento, el meta-evento de Encima Seca. Os dejaré en la descripción de este vídeo un vídeo al canal de Vortus donde os explica la instalación de esta herramienta tan útil. Además, para aquellos que sois un poco novatillos, nunca habéis hecho estos eventos en Encima Seca, nunca habéis pisado mucho tiempo o este mapa y tal, os recomiendo que entréis en el juego, vayáis al buscador de grupos en la pestaña, tira central, escuadrones y es probable que haya diferentes squads donde se estén montando en los eventos. Es probable, no es que haya gente que los esté haciendo constantemente o es que siempre haya chapa, simplemente es probable. Y antes de terminar os quiero recordar o recomendar que me sigáis en mi canal de Twitch donde estaremos estos días y más adelante en el futuro no solo streameando Guild Wars 2 y los metalogros que van a traer Mundo Viviente sino donde también hacemos podcast y diferentes directos donde hablamos del lore, hacemos entrevistas, hacemos un poquito de raid, hacemos bastante contenido en general de Guild Wars 2. Voy a decir que prácticamente y exclusivamente me dedico a Guild Wars 2 en el canal de Twitch. Y os recomiendo que es donde estoy más activa actualmente aparte de YouTube. Os recomiendo que me sigáis por ahí porque me apoyáis, me dais vuestros follows y la verdad es que eso contribuye a que yo poquito a poquito pueda ir creciendo. Y dicho esto, muchas gracias a todos los que habéis visto el vídeo, espero que os haya sido un vídeo cortito, bastante sencillo y espero que sea una guía lo suficientemente clara para que si tenéis cualquier duda de cómo se van a ir desarrollando los próximos eventos y parches de Guild Wars 2 os sea fácil responder vuestras cuestiones. Nos vemos en el próximo directo o en el próximo vídeo de historia de Clóricas de Tiria parte 2 y estaremos viéndonos por las diferentes redes sociales. Chao, chao.